Hola compañeros de Uber, bienvenidos a un video nuevo. Bueno, en primer lugar, desde ya les voy a pedir un favorcito encarecidamente. Estoy recibiendo muy buenas críticas por estos videos, que arranqué a subir hace menos de una semana. Me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal. Y si les gusta el video, dando un buen like o dejando un comentario, ya que así el video puede llegar a más personas, ya que se posiciona mejor en lo que es la plataforma de YouTube. Así que nada, me ayudarían un montón. Hoy vamos a hablar de lo que serían viajes hacia el destino. Cuando estamos manejando, por ahí ya queremos volver a nuestra casa, o queremos salir de una zona para ir hacia otra, o queremos ir a manejar hacia una zona. Sabemos que Uber nos da, a través de la lupa, dos destinos diarios que podemos configurar para poder ir hacia un lugar en particular. Acá en la barra de abajo, desplegándola, tienen la lupa, que es la que nos permite fijar el destino hacia donde queremos ir. Bueno, en este video vamos a repasar una serie de tips que hacen que esta herramienta nos pueda servir de una mejor manera. Bueno, en primer lugar les cuento cuándo es que yo uso. Si bien hay muchas personas que prefieren ir a manejar a un lugar en particular, yo lo hacía cuando empecé a manejar, yo estoy en lo que sería una ciudad del interior de Buenos Aires y yo quería manejar a Buenos Aires Centro. Entonces lo que yo hacía antes de salir de mi casa, ponía el destino Buenos Aires Centro, para que me vayan llevando viajes y yo poder manejar allá. Con el tiempo dejó de llamarme la atención manejar en lo que sería Buenos Aires Centro Capital y la verdad que Uber ha ido avanzando y ahora hay clientes en todos lados, así que no hace falta ir al centro para tener buenos viajes, sino que, bueno, hay dinámica, por ejemplo, ahora en lo que sería Capital de 1.8, pero podemos ver en lo que sería el interior 1.9, 2.1, 2.1, 1.8, donde estoy yo, 1.6 y podría estar manejando ahora, pero prefiero hacer este video, así que suscríbanse. Súper pesado, ¿no? Bueno, entonces, a lo que íbamos. Entonces, yo antes quería ir a un lugar, ponía Fijar Destino, ponía Cava, que sería Capital, y, bueno, me marca el trayecto, la nueva actualización nos marca el trayecto, nos dice también a qué hora podríamos estar llegando. Podemos fijar el destino, dar OK, y vamos a ya estar conectados en este momento, yendo hacia allá, y podemos directamente poner el Navigate, navegar, y nos va a guiar hasta allá también. Esto es algo bastante útil, creo que la anterior actualización, mejor dicho, la anterior versión de Uber no lo tenía, así que esto es bueno. Bueno, tuve que desconectarme porque me llegó un pedido rapidísimo, eso habla de la demanda que está habiendo ahora, así que me alegro muchísimo por la gente que lo está pudiendo aprovechar y está manejando. Bueno, vamos a pasar por esta serie de tips, puntos, este video planeo que no sea tan largo, porque quiero que duren menos de 10 minutos, creo que fueron medios largos los anteriores. Bueno, en primer lugar, ir hacia las tarifas dinámicas. Bueno, por ejemplo, se sabe que los días que no hay tanto movimiento como ahora que pueden ver a todo el mapa, con tarifa dinámica prácticamente, lo que sería, al menos acá en Buenos Aires, la zona de capital es la que siempre tiene tarifa dinámica, o la que hay más probabilidades de la que tenga. Entonces nosotros podemos utilizar esto de fijar un destino para dirigir, ya que sabemos que allá vamos a trabajar mejor. Es cierto que en Uber, tranquilamente, alguien te puede sacar de la zona dinámica, y puedes alejarte mucho en un viaje largo, pero la mayoría de las veces te vas quedando alrededor de ahí. Aunque si bien eso depende de cada uno y también de la zona en la que quieras manejar, no solamente por tarifas dinámicas. Si yo prefiero manejar en San Isidro, voy a tratar de fijar un destino, venir a San Isidro y tratar de quedarme por la zona. No lo puedo controlar del todo porque, como sabemos, los viajes te van llevando, pero, aunque sea, puedo empezar a manejar por ahí. Si bien, ahora, como lo comenté, hay dinámica por todos lados, serviría manejar en todos lados, pero, bueno, reitero por última vez, si queremos manejar en una zona en particular, podemos usar el fijar destino para que nos lleve a esa zona. Siguiente punto, que cuando estemos fijando un destino, sepamos de que los pedidos van a disminuir, porque estamos filtrando, estamos pidiendo para una zona, o sea que tendremos que tener más paciencia, y esperar. Yo, por lo general, cuando quiero ir a un destino y lo fijo, lo pongo, y no me quedo esperando quieto. Trato, ya voy yendo a ese destino, porque sé que a veces, sinceramente, no salen muchos, muchos viajes que me lleven al destino, así que voy ganando tiempo y voy yendo hacia ese lugar ya. Es el que quiero manejar, o es un lugar al que tengo que llegar. Yo comenté que uso esto también cuando tengo que ir a algún lugar, no sé, por otro, por externo a Uber. Tengo que ir a una reunión lejos, por ejemplo, en Capital Federal. Entonces lo que hago es fijar el destino hacia ahí, salgo de mi casa una hora antes y voy yendo con viajes, y aunque sea, cubro lo del combustible, gano unos pesos extra. Creo que esa es la mejor forma de utilizar Uber, ya que estoy ganando plata en un momento en el que no planeaba hacerlo. Bueno, ya vimos, bueno, comentamos que los pedidos van a disminuir. También aprovecho para decir esto. Cuando uno fija un destino, por ejemplo, de acá a Capital, vamos a usar este ejemplo de todo el video, al parecer, no necesariamente es solamente un viaje que es de Tigra a Capital. No es que me vas a conectar con personas que vayan de Tigra a Capital, sino que lo va a enlazar en varios viajes. Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco viajes. No es muy usual que alguien vaya de Tigra a Capital, aunque me ha pasado que un viaje solo te lleva al destino. Por lo general, son varios los que te llevan. Entonces, pasamos al siguiente punto. Esto va a servir mucho, esta herramienta. Cuando ya vamos a cerrar nosotros, cuando vamos a cortar nuestro turno, cuando sabemos que vamos a trabajar, por ejemplo, hasta las ocho de la noche, una hora antes, aproximadamente las siete, vamos ya fijando el destino hacia nuestra casa o hacia el lugar donde tengamos que devolver el auto en caso de que lo alquilemos. Eso es muy útil. Y bueno, depende de donde estemos, ¿no? Si estamos demasiado lejos, tal vez una hora y media antes, dos horas antes, para poder llegar bien al destino, sabiendo que cuando uno pide viajes hacia un destino en particular, no necesariamente son 100% eficaces. A veces uno va a buscar a una persona pensando que te va a acercar mucho al destino y simplemente vas a manejar 10 cuadras por esa persona y tal vez no te acercó. Sinceramente, te acercó muy poquito o no te acercó el lugar de dirigirse hacia la dirección del lugar a donde vas a ir. Simplemente se movió hacia un costado. Y bueno, pero Uber también lo toman como un viaje que te acerca. Y nada, por eso siempre hay que salir con tiempo. Una hora antes, si no estás muy lejos. Una hora y media, dos horas antes. También depende del tamaño de tu ciudad. Porque sé que me están mirando mucha gente también de Colombia, de México, de Perú. Así que nada, los invito a suscribirse también. Bueno, y una cosa más por comentar. Es algo que yo uso mucho. Que bueno, cada uno lo aplicará a su ciudad. Yo soy de Tigre y a veces, durante el día, un viaje me lleva a Capital. Y a mí en Capital personalmente no me gusta manejar porque hay mucho tráfico. Además que bueno, en Buenos Aires y sé que en otras ciudades también hay problemas con los taxistas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando sé que el viaje es a Capital, por ejemplo, no sé, acá a Belgrano. Cuando yo estoy llegando, estoy por ejemplo por Vicente López o por acá, por Panamericana, y estoy llegando a Capital, lo que hago es ya pedir viajes que me devuelvan a Tigre. ¿Por qué ya ir pidiéndolos? Para que suene una solicitud hacia otro lugar, que puede ser hacia otro lugar cualquiera, puede aún meterme más a Capital y yo quiero salir de ahí, que ya me vaya sacando. Entonces, eso hace que yo esté en Capital el menor tiempo posible. Aún así, yo puedo llegar a Capital y ya tratar de irme, pero en lugar de irme sin nada, trato de irme aunque sea con un pasajero y aprovechar eso, aprovechar ese par de kilómetros, aprovechar al máximo que es donde nosotros tenemos que buscar la ganancia, sabemos que tenemos que buscar la mayor rentabilidad. Entonces, muy importante también es hacer eso de fijar el destino cuando esté llegando, por ejemplo, a Capital y yo quiero volver a Tigre, hacerlo cuando ya estamos llegando. Si yo levanto a una persona en Tigre que quiere venir a Capital y tengo que fijar el destino, que quiero que me devuelva a Tigre, vamos más despacio. Yo estoy en Tigre, levanto una persona que va a ir a Capital. Cuando me estoy levantando yo ya puedo poner que me fije un destino a Tigre. Yo sé que ese viaje me va a llevar a Capital y yo ya puedo pedir desde ese momento que me busque viajes a Tigre. Pero eso no vale la pena porque lo que tiene esta herramienta de fijar destino es que dura un tiempo, no es que te va a llevar hacia tu destino sí o sí. Dura un tiempo, entonces si yo ya lo pongo desde Tigre voy a comerme todo el trayecto de Tigre a Capital, ese tiempo lo voy a perder y quizás de Capital a Tigre no me lleve a esta Tigre, quizás me quede a mitad de camino. ¿Se entiende? Bueno, entonces el tip es pedir el viaje cuando estamos llegando ya. Y algo que también uso mucho es, cada uno lo va a aplicar a su ciudad. Yo estoy acá en Capital, por ejemplo, y quiero seguir manejando, simplemente no quiero manejar en Capital. No quiero ir a mi casa todavía. Lo que yo hago es poner una ciudad, por ejemplo, Capital está acá y yo quiero ir hasta acá. Yo quiero venir hacia esta zona o aunque sea hacia esta zona. ¿Qué pasa? Yo no quiero manejar en Capital, pero tampoco quiero volver a mi casa. Entonces lo que hago es poner hasta una zona más hacia este lugar. ¿Se entiende? Más lejana. ¿Por qué hago esto? Porque a mí sinceramente lo que yo no quiero es manejar en Capital. Después manejar en cualquier otra parte no me molesta. Y como soy de zona norte, manejar por todo el norte, por todo el norte no me molesta. Entonces podría manejar tranquilamente por acá, por Escobar, por Pilar y no hay problema. ¿Y qué pasa? Cuando estás en Capital, quizás hay una persona que viene hasta San Mitad. Y de San Isidro ya quiere irse hasta Pilar. Y de San Isidro a Pilar es un viaje bastante bueno. Es un viaje bastante... que me ha pasado varias veces. Porque hay mucha gente que va de San Isidro a Pilar, sea por razones de trabajo o de visita. No estoy seguro. Entonces, Pilar está mucho más cerca de Tigre. Y lo más importante, no es en Capital, que es donde no quiero manejar. Y yo quiero seguir manejando. Entonces no me molestaría manejar en Pilar o en Escobar. Lo que yo no quiero es manejar en Capital. Pero tampoco quiero volver a mi casa porque quiero seguir manejando. ¿Se entiende? Entonces no necesariamente pongo a mi casa como destino. Sino que puedo poner tranquilamente una ciudad que esté hacia ese destino antes o después. Y si es después, para mí mejor. Porque también está más lejos de Capital y hay menos probabilidades de que vuelva. Que bueno, como lo digo, a veces no quiero manejar ahí. De noche no me molesta porque no hay tráfico. Y no hay muchos taxistas problemáticos, pero de día sí. Así que nada, eso. Se hizo un poco largo este punto y un poco, tal vez, tedioso. Si no lo entendieron, disculpen. Creo que lo repetí varias veces. Y bueno, por último, última cosa para contar. Si nosotros vamos a fijar un destino, sabemos que tenemos dos por día. Podemos fijar un destino a las 11 y media, 11 y 40, 11 y 59. Y se va a contabilizar sobre ese día. ¿Se entiende? Pasó de un día a otro y ya estoy recibiendo viajes. Al día siguiente, pues si yo pongo el destino un martes a las 11 y 59, empiezo a fijar el destino. Me llega el viaje a las 11 y 59. Después me llega otro viaje a las 12 y 3, 12 y 10 posterior al viaje anterior. Sigue contabilizando como el martes. Porque fue donde yo empecé a fijar el destino. Fue donde yo empecé a iniciar. Así que eso también es muy útil. Tenemos dos por día. A veces no lo usamos y a veces usamos los dos. Yo sobre todo para tratar de salir de capital, uso los dos. Casi todos los días. Excepto, bueno, los días que no manejo. Así que, nada. Eso es todo por el video de hoy. Tratando de tirar un poco de estos tips que utilizo para esta herramienta. Que para mí es muy útil. De verdad que me parece muy útil. Sobre todo porque, como lo digo. Puedes ganar dinero cuando no estás yendo necesariamente a manejar. Si no estás yendo hacia un lugar. Puedes llevar un par de pasajeros y aunque sea sacar lo del combustible. Así que, nada. Espero les haya gustado este video. Espero se haya entendido bien. Con la práctica voy a ir mejorando. Si les gustó, por favor, un like, un comentario. Me ayuda mucho, como les dije. Y que se suscriban mucho más. Así que, bueno. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video. Les mando un abrazo muy grande. Y mucha dinámica para todos. Como esta. Del 2.8. Chau.